Hola, dame los cantos Que yo me lo digo, se va a ir todo A la cargadora Hola, dame los cantos Que yo me lo digo, se va a ir todo A la cargadora Que yo me lo digo, se va a ir todo A la cargadora Que yo me lo digo, se va a ir todo A la cargadora Que yo me lo digo, se va a ir todo ¡Olé! ¡Olé!